El experimentado excampeón mundial de peso Super Welter de la Organización Mundial de Boxeo, Liam Smith, sumó su tercera victoria consecutiva luego que este sábado noqueara de forma técnica en cuatro asaltos al pugilista de Tanzania Hassan Joaquinjo en una pelea que se llevó a cabo en Liverpool, Inglaterra. El combate fue de inicio lento y de final confuso. Durante el primer asalto, Smith empezó a trabajar en base a su jab, mientras Joaquinjo procuraba aterrizar sus mejores golpes en busca de adueñarse del duelo. Durante el segundo episodio, el británico buscó acechar a su adversario, quien por su parte consiguió en el tercer capítulo conectar un fuerte uppercut que hizo moverse hacia atrás a Smith. En ese mismo episodio, sin recibir golpe alguno, Joaquinjo cayó sobre la lona y tras levantarse casi de inmediato, salió cojeando hacia su esquina con aparentes problemas en su tobillo derecho. Sin embargo, luego que lo revisaron, salió como energizado, lanzando golpes sin parar a su rival y hasta cambiando a su perfil zurdo. Uno de esos golpes estremeció la cabeza de Smith, quien reaccionó muy molesto. En ese contexto se llegó al cuarto asalto. El excampeón británico salió como un cazador en busca de su presa y trató de arrinconar a su rival, quien le respondió con un efectivo uppercut de derecha. Sin embargo, Smith siguió presionando y de pronto Joaquinjo cayó de rodillas sin recibir un golpe contundente. Y a pesar de que alegó que se había ido al suelo porque se le cayó el protector bucal, el referee le contó la caída. Poco tiempo después, la situación volvió a repetirse. Tras recibir un fuerte derechazo que lo hizo retroceder, Joaquinjo cayó nuevamente de rodillas. Smith aún le conectó un par de golpes antes de que el tercer hombre dentro del ring anunciara el fin del combate, al minuto con 46 segundos del cuarto round. Me privó de un buen final porque no hice mucho al principio. Hassam se mostró bastante salvaje al principio, pero yo estaba bastante cómodo y luego me dio un par de golpes en el tercer asalto y se acabó en el cuarto. Estoy un poco decepcionado por no haber podido ofrecer a los aficionados un final adecuado, pero no estaba en mis manos, manifestó Smith tras el combate, aún confundido por la forma en que se definió el duelo. Con esta victoria, Liam Smith llegó a 32 triunfos con tres derrotas, un empate y 19 knockout. Tras su tercer éxito de forma consecutiva, el británico considera que está listo para peleas más grandes.